Antes de tres lunas volvería por ti Antes que me eches un melón Dejas cepillas muertas, hundidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy de atrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Llegaría solo a esa ilumina Nada que puedo perder Y me atreveré Cuenta un paso más Nada que no soy como tú Llegaré solo a esa ilumina Me vuelvo a repetir Salte No soy como tú Me dueles tan hondo tan dentro Me dueles como un lamento Me dueles como una espina Me dueles como una mentira Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me dueles Me dueles tanto, mi vida Tanto me dueles Ay, que me pareces mentira Y me dueles tantito, tanto, mi vida Tanto me dueles Sin ti se acaba mi vida Me dueles como duele el tiempo Que yo he tirado a tu lado Me dueles como duele el tiempo Me dueles como duelen los ojos Me dueles como duelen los ojos De haberte llorado tanto Y me dueles Me dueles tanto, mi vida Tanto me dueles Que me pareces mentira Y me dueles como duele el tiempo Y me dueles como duele el tiempo Uh, pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intente dormir Me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volverse loco Estoy tocando un fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte ir Fundo Estoy tocando un fondo Me duele hablar de ti No quiero disimular El resto de mi vida Este es la, este es la voz